¿Cuántas veces me juraste amor sincero? Como tantas ilusiones te creí, tus promesas fueron palabras al viento, condenaste para siempre mi existir Me encadenas como a tu guardián canino, pa' que cuide los enseres de tu hogar Mientras vos gozaste vida libertina y derrochas a la altura de Bacán Mientras vos gozaste vida libertina y derrochas a la altura de Bacán Y te pasas junto a mí con tus amigas, miserables que no tienes dignidad Pa' traer a casa las sucias miserias, de esas noches de lujuria y carnaval Pa' traer a casa las sucias miserias, de esas noches de lujuria y carnaval Música Pero va a llegar el día que está tonta Que hoy emancipas como el amo al buen servil Dejaré de ser la esclava que te cuida ¿Y qué harás vos pobre inútil ya sin mí? ¿Quién te cuida con esmero y con cariño? ¿Quién te ahorra como yo sin interés? Pa' que tú la derroches sin escatimos Con aquellas vividoras del bordel Y te pasas junto a mí con tus amigas Miserable que no tienes dignidad Pa' traer a casa las sucias miserias, de esas noches de lujuria y carnaval Pa' traer a casa las sucias miserias, de esas noches de lujuria y carnaval Música Música Música